Está circulando Acuaprados Por cierto que tienen un post muy bueno que nos indica unos tips, nos ofrecen unos tips de cómo debemos limpiar, asear nuestros botellones En tres pasos, está muy bien explicado Felicitaciones a los muchachos de Acuaprados Ustedes saben que ellos están para que usen el servicio de embotellamiento de agua Ellos están en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este Y si quieren conversar con ellos bien sea por WhatsApp o llamándolos 0414-391-3637 Acuaprados, tan limpia y pura como un cristal Muy buenos días, señorita Erika Muy buenos días Desde muy temprano la estoy viendo preparando el menú del desayuno informativo de hoy Mujer, ¿cómo te va? ¿Qué me cuentas? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo te mueves? ¿Qué hay por ahí? Buenos días, Mingo Y buenos días para todos nuestros amigos Mingo, te escucho Hay muchas cosas ¿Por dónde vamos a comenzar? ¿Por Alex Saab o por el fiscal Kahn? Los dos están ahí en ese ranking de noticias porque si tuviésemos un ranking para saber cuál de los dos podría arrancar este desayuno informativo con cualquiera de los dos podríamos comenzar pero vamos a seguir el hilo de tu vecina Ok, entonces En la cronología arrancamos con Kahn No vamos a hablar del Día de los Muertos porque entonces nos sentaríamos a discutir y se nos pasaría el tiempo pero vamos a hablar de la visita del señor Kahn porque ayer efectivamente estaba publicado en la mayoría de los portales y en las redes sociales la foto del señor Kahn con Nicolás Maduro No hubo un comunicado oficial y el que hubo fue muy escueto por parte del régimen y era de un Maduro agradeciendo al señor Kahn por haberse abocado a conocer en profundidad el caso de Venezuela y celebraba que esos encuentros están en el espíritu de la cooperación con la Corte Penal Internacional Ajá, fíjate que interesante lo que estás diciendo Claro, porque eso fue te digo, muy marcado por el hermetismo siento que ellos hicieron aprovecharon la circunstancia hicieron circular todas las fotos vimos a un señor Kahn parado al lado de Nicolás Maduro incluso firmando me imagino lo que sería el libro de visitas y bueno, mientras esto ocurría hay los otros organismos las organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos los familiares de las víctimas se hicieron sentir un poco para presionar y tratar de llegarle al señor Karin Kahn la diputada de quien te hablaba tu vecina era la diputada o es la diputada Elsa Solorza Elsa Solorza quien sí se reunió hizo un esfuerzo por concentrar a un grupo de venezolanos en el distribuidor Altamira y ella aseguraba que bueno, que el señor Kahn sabe que en Venezuela se cometen delitos de lesa humanidad Ajá tú sabes que es interesante mujer y es bien bueno disculpa que te interrumpa un minuto pero quiero colocar aquí un pequeño paréntesis para que de una vez nuestros amigos oyentes comiencen a ofrecernos sus opiniones de cara a la entrevista que vamos a tener tú y yo ahora que nos encanta que nos atienda la vamos a comprometer para que nos dé una clase sobre esto que voy a plantear ahorita y que tú también yo quisiera que opinaras que es María Alejandra Aristeguieta yo no sé en el estatus de un individuo como el señor Kahn que es fiscal de la Corte Penal Internacional yo no sé si hay diferencias notorias significativas sustantivas que hay que hacer sobre lo que significa belitos de lesa humanidad y violación de derechos humanos porque yo me imagino que una cosa es genocidio donde está el capítulo que puede ser de crímenes crímenes de lesa humanidad o violaciones de derechos humanos que ya son me imagino yo porque desconozco estoy hablando como periodista y lo que he leído y he averiguado pues no probablemente se haga un informe en donde Venezuela ha cometido violaciones de derechos humanos porque se le han escapado a los esbirros del régimen ha habido algunos excesos entonces han matado algunos ha habido tortura tratos crueles y degradantes no sé qué cosa pero genocidio es decir que han acabado con un millón de venezolanos los han fusilado en una plaza pública yo creo que eso no ha ocurrido yo no estoy salvando al régimen ni a sus atrocidades no quiero aclararlo porque a lo mejor va a decir oye mingo qué molesto es el comentario que estás haciendo qué imprudente no deberías hablar en esos términos pero muy válido porque yo quisiera que nos esperáramos lo que va a venir y dudo que a lo mejor se dé el paso que se abra el examen preliminar a lo mejor María Alejandra nos ayuda a entender esto mejor claro pero no sé si sumará si todos estos casos que tú estás exponiendo de estos excesos policiales y estos excesos que se han cometido sumarán junto con lo que no podemos olvidar las escenas de desnutrición que también hemos tenido claro bueno la situación de los hospitales yo no sé si todo eso si para una corte penal internacional eso sumará como genocidio y pudiera ser presentado y por finalmente se abra ese examen preliminar claro pero el asunto es que esta visita que creo que se acaba mañana porque son solo tres días son tres días oye si he escuchado los comentarios que probablemente sea una agenda muy controlada si sea una agenda muy establecida por el régimen pero por ejemplo tenemos las declaraciones de Humberto Prado quien en este momento estaba también con nuestra compañera María Alejandra Trujillo que comentaba que el régimen le va a hacer creer al señor Karim Khan que hay un sistema judicial independiente y que funciona también tenemos por ejemplo a la diputada la diputada Tamara Adrián que comentaba que el fiscal Karim Khan no se reunirá con las organizaciones de derechos humanos sino que va a ser una visita muy controlada por el chavismo hay muchas más opiniones está también la de Juan Guaidó que espera que se reúna con las víctimas de las atrocidades de la dictadura Juan Guaidó que no sé si a estas alturas sigue siendo el representante del gobierno interino que debería tener también en pauta una reunión con el señor Khan para ser uno de los que presenten los casos de las violaciones de derechos humanos como si es lo prudente es lo conducente si sigue siendo presidente interino de Venezuela reconocido por más de 50 países está también la hija de Baduel que solicitaba una audiencia para denunciar las atrocidades que ellos como familia han vivido por espacio de 12 años Médicos Unidos de Venezuela Mingo que también hace un llamado y hace un llamado con varios aspectos importantísimos porque ellos aseguraban que el fiscal el fiscal Khan debería estar al tanto de conocer las muertes por falta de medicinas que también son delitos de lesa humanidad entonces por eso te atajaba a lo mejor no como régimen tal vez califique como un régimen genocida como una política de estado pero quizás todos estos delitos todas estas atrocidades que se han visto de manera puntual de manos de algunos cuerpos policiales pues a lo mejor suman y forman el concepto necesario para que se abra el examen preliminar y por fin comience todo este proceso hay que ver los excesos que ha habido por parte del régimen con relación a las protestas de los muchachos que ya no se dan los muertos sí claro todo eso entonces yo no sé si eso entra dentro del episodio que debe evaluar el individuo y qué oportuno que hoy tengamos como entrevistada a María Alejandra Arias Teguieta que seguramente nos puede aclarar todas estas dudas ojalá pero cuando te decía que tenemos también Alex Saab tenemos Alex Saab mingo yo no sé si tú habrás visto el hombre no quiere que lo vean con la braga naranja no quiere que lo vean con la braga naranja por tanto no se va a presentar en la audiencia que fue pospuesta sí oye qué habilidad qué hábil fue de la defensa sí qué hábil fue la defensa mingo porque resulta que desestimaron lograron que la justicia de Estados Unidos retirara siete de los ocho cargos Luke Enheimer es el fiscal el fiscal pero me llamó poderosamente la atención porque el día que esta niña que la esposa de Saab de Alex Saab tuvo su su escena teatral en la plaza Bolívar exigiendo exigiendo la libertad de su marido secuestrado y después en esta entrevista que concede para Telesur ella ya hablaba de un solo cargo sí ella ya ella no decía que ella decía aseguraba que no eran ocho los cargos sino solo uno efectivamente la justicia americana retira siete de esos ocho cargos lo hizo a través de este señor que tú mencionabas el fiscal Luke Enheimer sí pero Alex Saab ¿por qué ocurre esto? porque resulta que para respetar el acuerdo que estableció con Cabo Verde para la extradición exactamente ellos habían acordado que la pena máxima de Alex Saab no podía exceder la pena máxima que establece la constitución de Cabo Verde que son treinta y cinco años entonces si sumábamos esos siete cargos esos ocho cargos por los que iban a ser jugados claro iban a ser toda la vida Alex Saab él y sus futuras reencarnaciones iban a tener que cumplir condena entonces le retiran parte de estos cargos y ahora solo va a tener uno que es como conspiración para le retiraron para lavar sí conspiración por lavado de dinero nada más es el único pero cada cargo debería evaluarse de manera individual y no meterlos todos en un saco pero fue el acuerdo entre Cabo Verde y Estados Unidos el acuerdo y entonces ahí bueno fíjate son los lo que no llegaremos a saber nunca si de pronto bueno qué astutos estos abogados defensores que ya en un momento lo había dejado colar el juez el ex juez Garzón tú te imaginas que a ese señor lo dejen en libertad dentro de un mes más o menos yo yo mingo yo la verdad es que yo a veces que por navidad lo dejen en libertad o que le den casa por cárcel por cualquier caramba subterfugio jurídico que saquen a última hora caramba yo espero que no pues no bueno pero es que esa defensa tiene tiene con qué tiene músculo tiene músculo para para pero fíjate que una de las cosas que leía es que queda desmontado aquello que denunciaba Camila Fabri de que el marido lo tenían aislado completamente simplemente se están respetando los tiempos en los que él por regresar de otro lugar pues tenía que guardar cuarentena bueno mingo aquí en este caso pues ahora tendremos que esperar al 15 de noviembre para saber qué es lo que va a ocurrir con el señor Alezab pero se me había quedado algo tú sabes quién ofreció también información para entregar al fiscal de la corte penal internacional el señor Karim Khan Iván Simonovic Iván Simonovic hay una carta porque no lees un extracto allí rápidamente porque es noticia es noticia porque un saludo Iván que debe estar en sintonía del programa abro comillas cito lo que él comenta es importante resaltar señor Khan que en Venezuela imperan y operan estructuras criminales que van desde grupos de crimen organizado grupos guerrilleros hasta grupos terroristas patrocinados por un estado delincuente es una economía que se mantiene gracias a actividades ilegales como el narcotráfico el tráfico humano y la minería ilegal utilizando intrincados procesos de legitimación de capitales no cabe la menor duda de que Nicolás Maduro sus allegados y ministro participan y son facilitadores de estas operaciones cierro comillas así se aseguró el comisario Iván Simonovic que fue precisamente uno de los presos políticos de la dictadura claro que bueno que lo traje a colación y quería ya para cerrar Mingo para correr porque también tenemos en materia electoral hay Mingo en materia electoral que gracioso el consejo nacional electoral presentó una sala para monitorear los medios de comunicación social porque ellos están muy preocupados entre ellos el rector calzadilla de los excesos que se están cometiendo por algunos candidatos que bueno que no están apegados a lo que son las normas que cómicos son electorales si esto es muy gracioso yo creo que este es el chiste del día también tenemos información de que entre la UCAP el sindicato nacional de los trabajadores de la prensa y súmate lanzaron un portal llamado Monitor Venezuela un poco para contrarrestar la desinformación que hay sobre el proceso electoral del 21 de noviembre pero ya y con esto voy a cerrar volviendo al tema de Médicos Unidos de Venezuela ellos están presentando dos preocupaciones además de la la solicitud que le hacen al fiscal Khan de que se acerque a los hospitales es que ellos están exigiendo la difusión del boletín epidemiológico que está suspendido desde 2016 y esto lo hacen a raíz de estos casos de brotes de fiebre amarilla y también están alertando que no hay suficientes laboratorios para realizar las pruebas de la COVID-19 y en materia de vuelos Mingo ¿qué pasó? se abren dos aeropuertos a propósito a propósito de la flexibilización se abre Guayana y Paragüená ok no lo que ocurre en Táchira es que tú te acuerdas del programa mundial de alimentos que se había arrancado como prueba piloto en Falcón va a ampliarse a siete estados más le van a seguir Varinas Trujillo y Aracuy y esto antes de 2021 o sea que esto es ya para luego continuar con Anzuategui del Tamacuro y Monagas bueno mujer se acabó la visita solamente voy a agregar una palabra de pesar una palabra de nuestra palabra de pésame para los familiares y amigos del gran Fernando Gervasi ex vicecanciller que murió en España muchas veces conversamos con Fernando Paz a su alma se acabó la visita mujer se acabó la visita hombre pero yo te acompaño ahora con nuestra invitada María Alejandra Aristagueta muchas cosas para hablar con ella que bueno que nos acompañas también y ella además vamos a máster enseguida regresamos por todos los medios con Windows que bueno que no